A mí no me hablen de fiestas, fiestas me llamo yo Salgo a la calle como un navio, a la casa con dos Nosotros somos chame' goberno, por eso estamos arriba Lo que es que yo se lo odio Me piden que rompa la disco a la mía Y voy a romperla, voy a romperla ya Ando por una, pide cuatro patas Y voy a romperla, voy a romperla ya A mí la fama y el dinero nunca me han cambiado Ahora tengo más amigos que los que me han traicionado Yo soy feliz con lo que tengo, lo que Dios me ha regalado Yo sin corona soy un rey, corona, corona, corona Me piden que rompa la disco a la mitad Y voy a romperla, voy a romperla ya Ando por una, pide cuatro patas Y voy a romperla, voy a romperla ya Y voy a romperla, voy a romperla ya Y voy a romperla ya Y voy a romperla, voy a romperla ya. Que prendan la jujuca, que abran la botella. Que suban la music, bailan con ella. Que la vida es correcta y la noche está buena. Que suban la music, bailan con ella. Este no es el trío Matamoros, ni mucho menos los tres mochaderos. Demasiado unicología, yugentino, lenial. Dale que tenemos estar que llenos. Mano pa' arriba lo mío, mano pa' arriba lo bueno. Va a ir llamando el 911, ya partiste ahora, esto es fuego, fuego, fuego. Me piden que rompa la disco a la mitad. Y voy a romperla, voy a romperla ya. Cuando con una pide cuatro pa' cantar. Y voy a romperla, voy a romperla ya. Mauro, tenemos mundo bailando, el único juventino. Lenial, es lo que está pasando. Dímelo, dale. De tu espalos seguro. Y este año vendemos yendo. Música 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 Gracias por ver el video.